Amigas, amigos, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato les desea ¡Felices fiestas! Estamos en este mundo para convivir en armonía con todos los demás. Quienes esto lo saben, no luchan jamás entre sí. Al contrario, Guanajuato coordina, se fraterniza con todos sus coterráneos. Amigas, amigos, este mundo es siempre de apoyo, de ayuda mutua. Por eso, siempre, pero siempre, hay que saber convivir en armonía con todos los demás integrantes del conglomerado social. Ese es el éxito de una gran sociedad y ese es el éxito también de cada persona en lo individual. Por ello, pues, convivamos siempre en armonía.